Miren ustedes qué belleza de ají es Una de las características que tiene este patio es que las matas de frotabomba por lo general Y miren quién está por aquí Hola amigos, espero que se encuentren muy bien, sean todos bienvenidos una vez más al canal En el día de hoy como podrán ver me encuentro en el patio de la casa de mi abuela Que llevaba como ustedes saben y se han visto en mis videos anteriores cerca de tres meses sin venir por acá No era culpa mía, sinceramente yo tenía muchos deseos de venir Pero como ustedes conocen la situación del transporte y de los precios cada día está en peor Lo que quiero es que en el día de hoy me acompañen a ver las novedades que hay por aquí Porque bueno, por aquí estoy viendo que las posturas de ají que estuve sembrando la última vez que vine por acá Y que ustedes lo pudieron ver, ya tienen ajicitos Así que acompáñenme en este recorrido por el patio porque puede que haya sorpresas Vengan para acá Bueno, lo primero que me llama la atención cuando entramos al patio Es la cantidad de hojas secas, fíjense ustedes amigos Hay una capa de hojas secas en el suelo Eso es indicativo de que estamos en tiempo de invierno Y que ya pues todos los árboles han mudado las hojas Y como se acerca la primavera pues también están pariendo Y las florecitas están comenzando a brotar Miren ustedes ahí Las flores del mango Comienzan a germinar por esta época Febrero, marzo Y ya sobre junio, julio Están listos los mangos para su consumo Fíjense ustedes que la mata de mango es inmensamente grande Y ya yo les he dicho en otros videos Que tiene aproximadamente unos 40 años esta mata Continuamos con el recorrido por el patio Me encuentro ahora justo en frente de la mata de shirimoya Que para mi sorpresa Tiene sus pequeños frutos Miren por acá Miren aquí la shirimoyita Yo no me acordaba que por este tiempo Las shirimoyas comenzaban a germinar Y efectivamente La mata tiene bastantes shirimoyas amigos Y yo recuerdo antes cuando yo era niño Que aquí en la mata de shirimoya Solían venir muchos zunzunes A construir sus nidos Y la verdad Era sumamente curioso Porque los zunzunes Son el ave más pequeña del mundo Y abundan aquí en Cuba Ustedes se podrán imaginar Los nidos eran una cosa preciosa Verlos porque eran así pequeñitos Los nidos Con los huevitos Super minúsculos Y después ver los zunzuncitos Nacidos Era realmente tierno Y hermoso de ver Miren por acá La mayor de las dos matas de aguacate Que tenemos sembradas Miren como ha crecido Mudó completamente todas las hojas Y está verdecita Verdecita Miren que belleza señores Estas hojas son Nuevecitas nuevecitas Recién mudadas La mata de aguacate Yo pienso que no le falta mucho Para parir Yo creo que ellas comienzan A producir aguacates Alrededor de los 5 años De sembradas Y esta particularmente Ya Creo que cumple como 4 o 5 años Este año ya En el 2024 Así que amigos de Chile y México Pronto tendremos aguacate Por acá La mata de limón La más vieja De las dos que tenemos Que también me sorprendió Como ha crecido Si ustedes se acuerdan La última vez que yo vine acá No tenía esos gajos tan altos O sea que ha prosperado Bastante la mata Y fíjense si siempre Cada vez que vengo por acá Hay sorpresas Que miren esta planta silvestre Las flores tan bellas Que tiene No huelen mal pero Tienen un olorcito muy suave Que no es desagradable Miren que flores tan bellas Fíjense que comenzó Por dos o tres Matas de plátano Como han crecido Y como se han diseminado También Aunque ahora no tienen racimos Con las ganas que yo tenía De comer plátanos Pero parece que aún demoran Ni señales de racimo tienen Incluso también Hay algunas enredaderas De calabaza Pero sin calabacitas tampoco Bueno este recorrido Está un poco triste Porque como estamos en invierno Pues todavía no hay Pariciones No hay cosechas Las matas de anón Que están en pleno proceso Están en pleno proceso De mudar las hojas Ahí lo pueden ver Están bastante quemadas Parece que por el frío Porque por estos días Las temperaturas han estado Bastante Frescas No se piensen ustedes Que dicen que en Cuba Hay un eterno verano Pero la verdad es que Este invierno Han bajado bastante Las temperaturas Y eso se nota Perfectamente En el estado de las plantas Miren ustedes Las hojas están quemadas Fíjense por acá Que interesante Mi abuela regó Unos granos de frijol Y germinaron Vean por acá Incluso hay algunos Que están floreciendo Miren Esta está florecida Y esta de acá Ya tiene las vainas Miren ahí Se puede ver Perfectamente Las vainas Bueno Y no sé si ustedes Se recordarán Que por aquí En el patio Teníamos sembradas Dos matas De marañón Desafortunadamente Una se secó Y queda esta Por acá Que parece Que el frío La ha castigado Bastante Porque está mudando Las hojas Ahora Y ahora les quiero enseñar La mata de limón Más joven Del patio Y que no ha dejado De sorprenderme Este año Incluso desde el año Anterior 2023 Yo Les comentaba Que ha crecido Muchísimo Y fíjense ustedes Que este 2024 No va a ser La excepción Y algo curioso También Es que tiene Flores Está en pleno Proceso De aparición Miren ustedes Señores Que belleza Miren Las frutabombas Yo creo Que estas No van a crecer Mucho Porque miren La mata Que delgada Está Pero miren Tienen sus Frutabombitas Yo espero Que aunque sea Se puedan aprovechar En algún dulcecito O en algún Batido Vamos a ver Están bastante Crecidas Yo no sé Si en alguna Ocasión Se los había comentado Pero una De las características Que tiene este patio Es Que las matas De frutabombas Por lo general No se logran O sea Ellas crecen Pero No rinden Frutos Incluso Las flores Se le caen No sé En qué consiste Eso Al parecer Es por la calidad Del suelo Por eso Cuando yo veo Aquí Matas de frutabombas Con frutos Me sorprendo Incluso Esta mata Tan delgada Miren Como tiene Cuatro frutabombas Una Una Dos Tres Y cuatro La verdad Que el patio Señores No deja De sorprenderme Y no por gusto Es mi lugar Favorito Miren Nuestro cerezo Está ahora En pausa No tiene Ni una sola Cerecita Por acá Llegamos Al fondo Del patio Lo que viene Siendo El final Por así Decirlo Miren Ustedes La mata De naranja Agria Tampoco Tiene Naranjas En este Momento Pero le veo Por allá Arriba Algunas Naranjitas Déjenme ver Si se las Puedo Enfocar Miren Por acá Estas Guayabitas Todavía Demoran En estar Aunque Creo Que estoy Viendo Una Por acá Arriba Que puede Que esté Ya Logré Capturar Esta Miren Ustedes Que Belleza Y ahora Si Lo que Les quería Enseñar Desde que Comenzó El Video Miren Ustedes Nuestras Posturas De Ají Como Han Crecido Y Miren Que Ají Es Más Bellos Y Para Mejorar La Salud De Nuestras Plantas De Ají Pues Me Dispuse A Guataquiel El Cantero Y Así Contribuir A Que Prosperen Con Mayor Fuerza Lo que Ustedes Saben Que Las Malas Hierbas Casi Siempre Interfieren En El Crecimiento Y Desarrollo De Nuestras Plantas Y A Nosotros En La Casa Nos Encanta El Ají Sobre Todo Para Sazonar Potajes Y Carnes Y Teniendo En Cuenta Los Precios Actuales Créanme Mis Amigos Que La Familia Se Ahorra Tremendo Dinero En No Tener Que Comprar El Ají Por La Calle Y Ustedes Amigos Déjenme Saber En Los Comentarios Si También Gustan Del Ají Y De Qué Forma Prefieren Consumirlo Bueno y así quedó el cantero Y vengo listo con este jarrito porque voy a recolectar los ajíes que estén listos para cosechar así que acompáñenme en esta actividad Miren por acá Este Qué grande y qué bello Miren Miren ustedes qué belleza de ajíes Algunos todavía están muy chicos Bueno y por aquí están las guayabas que les comenté ahorita que las estuve recorrectando Miren ustedes qué guayabas tan bellas Incluso fíjense en esta Está enorme Estos tomáticos si no son producción del patio Estos los estuve comprando mi tía en la calle Por acá Semillas de calabaza para sembrarlas después en el patio Y miren quién está por aquí Miren Se acuerdan de Maika Oye Dile algo ahí a los suscriptores Vamos Mira que ahorita has dejado grabar Otras veces no te gusta que te graben Ella ahora mismo está buscando mi mano para que yo le pase la mano Ella es así el día entero Como ustedes la ven Apacible Ella en buen cubano no dispara un chicharo Y no puede oír un nylon sonando porque enseguida se piensa que son galletitas y quiere que le den galletitas a toda costa Ella sabe mucho Mira Dile a nuestros amigos suscriptores que tú cumpliste nueve años ya Se me está haciendo viejita ya Nuestra Maika Nueve añitos Yo les conté a ustedes la historia Que ella llegó un 6 de enero del 2015 Día de Reyes Magos Miren ya se va Ven Es que no le gusta que la graben No le gusta Y mira como abrió la puerta de la cocina Y ella entró porque ella es la dueña de la casa Ella se cree con derechos Ya por último para ir finalizando aquí las labores en el patio Que por muy sencilla que parezcan resultan trabajosas Así que imagínense ustedes un trabajador agrícola Que tiene que trabajar de sol a sol en la tierra Es un trabajo realmente difícil y duro Requiere mucha capacidad física señores Y con la simpleza que yo hice de guataquear ese pequeño cantero Estoy literalmente molido Entonces para ir terminando ya lo que quiero es cortar Algunas de esas hojas de plátano que ustedes ven aquí Que lo que hacen es que le dan sombra al ají Y el ají necesita sol Por eso algunas maticas se han quedado rezagadas Esta por ejemplo se quedó enana Y vean donde Maika duerme Ella desde que llegó a esta casa Se apoderó de esa esquina que ustedes ven acá Ella duerme ahí desde que llegó a esta casa Y entre mi abuela y mi tía Para protegerla de estos días tan fríos Le pusieron esta especie de barrera Que no son más que dos taburetes Y una lona por aquí para que no le entre el frío Y muchos trapitos para que ella se mantenga abrigada ¿No es verdad Maika que a ti te gusta este rinconcito? Ya está viejita Vamos Coge, cogelo Y bueno familia De esta forma vamos llegando al final del video de hoy Yo sinceramente no quisiera despedirme nunca de este patio maravilloso Que me encanta Y que yo sé que ustedes también Déjame saber en los comentarios Que les pareció el video de hoy Y como siempre les pido No olvides dejarme tu like Comentar y compartir Sabes que eso me ayuda muchísimo a crecer dentro de YouTube Gracias por estar hasta el final de este video Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chao, chao